Hola a todos y vamos a arrancar de inmediato, domingo al día, contándoles que la policía ha capturado a una banda de extranjeros que se dedicaba a la trata de personas. ¿Qué hacían? Captaban a jovencitas de Venezuela, de Colombia, las engañaban ofreciéndole trabajos, disque en atención al cliente por teléfono. Cuando llegaban al Perú, las obligaban a prostituirse, amenazándolas con acabar con sus vidas si es que huían. Eran las 7 y 49 de la noche. Esta es una calle de surco. Se ve un auto negro seguido de esta motocicleta. En el asiento trasero va una joven extranjera de 24 años, fuertemente vigilada, trasladada bajo amenazas. Era víctima de explotación sexual. Al parecer, un pedido de auxilio fue el detonante para que metros más adelante fuera asesinada por esta banda criminal. Captaban a jóvenes mujeres de Venezuela y Colombia, les ofrecían trabajo en restaurantes, pero al llegar a Lima, las mantenían retenidas, prácticamente secuestradas, privadas de su libertad. Las atemorizaban, amenazándolas con sus armas de fuego. Personas, alcanizadas, activados. ¿Quién te decía? Yo en mis manos, jefe. ¿Ah? En mis manos, ahí yo, jefe. En ese carro que había yo. Ellas veían restringidas de su libertad. No podían desplazarse más allá del parque cercano que estaba en ella, porque todo el tiempo uno de los integrantes estaba bajo el control de ellas. Las seguía, las vigilaba, no las observaba, justamente para evitar que ellas en algún momento puedan denunciar a la autoridad policial o puedan huir. Las obligaban a prostituirse y las ofrecían a clientes, trasladándolas a hoteles en una motocicleta, usando una caja para servicio de delivery, para así intentar pasar desapercibidos. Este es el seguimiento policial a una peligrosa banda de extranjeros dedicados a la trata de personas, a los que han llamado los chamos de Santa Rosa. Esta joven es Mariana, tiene 24 años, una guapa venezolana que vivía en Cartagena, Colombia, estudiante de comunicación social. Fue contactada por un grupo de extranjeros que le ofrecieron venir al Perú para trabajar en un restaurante. Ella aceptó, sin imaginarse que estaba cayendo en las redes de una banda criminal. Una vez que pisó la ciudad de Lima, las puertas se le cerraron, tanto como su libertad. Es ahí donde a la víctima presumiblemente le informa de que el trabajo no era tan formal que iba a realizar, sino que se iba a dedicar a la prostitución forzada. Entonces, para ello, esta organización amenazaba a atentar contra su interés física y su vida, y así como de sus familiares. Le hacían saber que los gastos en los que había incurrido, el traerla desde Colombia y Venezuela a acá, Perú, ascendía a los 16 mil soles. Entonces, ellas estaban obligadas, las obligaban a pagar ese monto de dinero, ¿no? Prostituyéndola en la calle. Desde entonces, la vida de esta joven, como de muchas víctimas de explotación sexual, se convirtió en una pesadilla, sin poder salir y sin tener libertad. En esta casa de San Martín de Porres, los llamados chamos de Santa Rosa mantenían retenidas a las jóvenes extranjeras que habían traído bajo engaños. Aquí, las explotaban sexualmente. Esta banda había alquilado un departamento en la cooperativa Virgen de Fátima. Allí estaban prácticamente presas, solo tenían permiso para ir a la tienda que estaba frente a la casa, como se ve en estas imágenes del 28 de junio a la 1 y 52 de la tarde. Se observa a dos jóvenes comprando, luego cruzan la pista para regresar al lugar que se había convertido en su prisión. Pero siempre había alguien que las vigilaba, una persona encargada de observar todos sus movimientos para evitar que huyan, sobre todo, los denuncien. Desde aquí, las jóvenes extranjeras eran conducidas al óvalo santañita. Allí eran obligadas a prostituirse. En estas imágenes se ve como ellas se desplazan. Allí estaba Mariana, quien lleva un polo rosado. Así todos los días las forzaban a trabajar. El sufrimiento les dejaba ganancias de 500 a 600 soles diarios, dinero que le entregaban a los criminales. Ellos les cobraban 16 mil soles por haberlas traído al Perú, por concepto de traslado, acogida y alimentación. Revisaban los teléfonos para detectar con quién tenían comunicación. Detectaron que la víctima, Mariana, tenía comunicación con una amiga allá en Cartagena y le hacía saber de su situación y del peligro que ella corría. Y también identificaron que posiblemente Mariana tenía comunicación con un policía. Ellos, al advertir que posiblemente se habían descubierto o denunciado, deciden asesinarla. Así es, Mariana estaba sumergida en un hoyo sin salida. Por las redes sociales le contó a una amiga sobre la pesadilla que vivía. Un grito de auxilio que no encontró eco de inmediato. Al enterarse de esto, los criminales la condujeron hasta Surco. Era 3 de julio y esta cámara de seguridad logra grabar a un auto negro que pasa con miembros de la banda. Pero preste atención a la motocicleta que va detrás. Allí se encuentra Mariana. Lleva una pañoleta roja en el cuello. Extrañamente, la moto da la vuelta y regresa. Dobla hacia la derecha y el conductor la asesina de tres balazos en la cabeza, el pecho y la pierna. ¿Qué pasó? ¿Quién está? Tomamos conocimiento de este caso a través de una noticia criminal que procede de la policía de Colombia. Donde hacen saber la desaparición de esta ciudadana mariana, venezolana, y que estaría siendo víctima de tratas de personas en este país. Entonces, a través de las herramientas de geolocalización y los números que lo propuso la policía colombiana, logramos ubicar el lugar donde estaba acogida, y así como el centro de explotación que era sexual, que era ahí en Distrito de Santa Anita. La División de Trata de Personas de la Policía investigó el caso. Una vez detectado el lugar donde mantenían retenidas a las jóvenes, les hicieron seguimiento. Descubrieron que incluso estos sujetos las ofrecían por delivery. Aquí se observa cómo las trasladaban en estas motocicletas. Las hacían cargar la caja de reparto. Aquí se ve cómo esta joven era trasladada por la avenida Alfredo Mendiola en Los Olivos a las 3 de la tarde. Se detienen y ella baja. Está a merced de estos criminales. En este video policial se ve a parte de la banda en sus motocicletas afuera de un hotel de Los Olivos. Esta es la avenida Carlos Izaguirre y así las vigilaban. A través de la geolocalización logramos ubicar al principal que estaba en la ciudad de Ica, con una de las víctimas, a que también en ese lugar la estaba ofreciendo sexualmente, explotando sexualmente. Los otros números estaban apagados. Entonces, una vez que fue ubicado y determinado su retorno a Lima, se logró ubicarlo en el domicilio de su hermana y en Comas, y una vez obtenida la medida limitativa de derechos por mandato judicial, se procedió al allanamiento de ese inmueble y de los otros integrantes también, logrando hacer la captura de este alias Bitoco. ¿Muestra, hermano? ¿Positivo acá? Aquí está. Acá está. Así fue intervenido Víctor Jesús Hernández Jiménez, alias Bitoco, de nacionalidad venezolana. Según la policía, sería el líder de esta banda criminal. En su teléfono celular, la policía encontró fotos y videos de sus armas de fuego. Armamento con que atemorizaban a las jóvenes que mantenían retenidas contra su voluntad. Se grababan portando armas de fuego en reuniones, incluso habían tragos. Bitoco se grababa en el interior de un vehículo, donde viajaban con las víctimas. ¿Quién te ha dado el fiel? Yo en mis manos, jefe. ¿Ah? En mis manos, ahí yo, jefe. En ese carro cargaba yo. ¿Tú me cargabas ahí el carro? ¿De quién te ha dado el fiel? De mi amigo, jefe. ¿De lo tuyo? No. ¿De quién era? De un amigo, jefe. Este sujeto tiene antecedentes por robo y un proceso por el delito de robo agravado, que se encuentra en la Fiscalía de Lima Norte. En cuya intervención se logró incautar sus teléfonos, que utilizaba, y de cuyo contenido, pues, se advierte que efectivamente él tenía el dominio y el control de estas víctimas, ¿no? Que las explotaba sexualmente, así como que hacía alarde de tener armas de fuego, ¿no? Inclusive la muestra con una pistola Beretta y también otra pistola Brownie, ¿no? Que él le habría facilitado para ejecutar el homicidio, ¿no? La policía intervino también dos hostales, uno en San Martín de Porres, donde había más víctimas. Además, se detuvo a Keiner Javier López Pastrana, quien se encargaba de trasladar a las víctimas y también tener el control del lugar. La policía encontró a otro grupo de extranjeras retenidas en este hospedaje de Los Olivos. Habían tres menores de edad y nueve adultas, todas de nacionalidad venezolana. Las jóvenes fueron rescatadas y la justicia les dio 15 meses de prisión preventiva para Bitoco y Keiner. Pero la trata de personas es la esclavitud de mujeres en estos tiempos, donde inescrupulosos las traen del extranjero bajo engaños, obligándolas a prostituirse, privándolas de su libertad. Como pasó hace unos días en San Juan de Lurigancho, la policía intervino a tres sujetos que captaban a jóvenes de Venezuela. Los llamaron los chamos de Cantorrey. Ella me dice que tengo que pagar, que me iban a poner una multa de 17 mil soles. ¿Por qué? ¿Por qué le iban a poner una multa de 17 mil soles? Porque eso era lo que ellos cobraban para subir a los muertos. Ellos me decían que si por mi cabeza llegaba a ir, no escaparme, que iban a buscar a mi familia. ¿Y las iban a liquidar? ¿Las iban a matar? Como ellas, muchas mujeres son engañadas, convirtiéndose en esclavas sexuales. Por ello, la policía sigue en la búsqueda de estas organizaciones que explotan sexualmente a mujeres, haciéndolas vivir bajo la sombra del miedo, el temor, escribiendo tristes historias cargadas de abusos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?